Nuestra línea de acceso directo de ustedes con nosotros es el 849-638-8652 para que envíen sus denuncias, videos, comentarios y análisis. Ese es el número de la plataforma Impolíticamente Correcto para que ustedes sientan que están en contacto con nosotros. A Ingrid Mendoza, que es la viuda de Reinaldo Pared Pérez, se le conoce por ser una persona que no es baúl de nadie. Se le conoce como una persona transparente que no le gusta maquillar las cosas. El tratamiento de la figura de Reinaldo Pared Pérez en los últimos meses, previo al desenlace que ya todos conocemos, no fue el más apropiado a juzgar por ella. Pero yéndonos más al plano íntimo, y aquí yo voy a revelar algo que no se ha planteado sobre ese caso y es la manera en la que en el entorno de Danilo Medina se percibía la figura de Reinaldo Pared Pérez. Una percepción, una imagen que Ingrid Mendoza conoce perfectamente y que nunca ella estuvo de acuerdo con la misma, menos aún el propio Reinaldo. Pero cuando ustedes ven que el mismo Danilo Medina inaugura un local con el nombre o la Casa Nacional del PLD, que se yo, con el nombre Reinaldo Pared Pérez, eso de cara a la viuda es un gesto de muy mal agrado. Porque si existe una persona en el plano terrenal al cual ella le eche la culpa de la desgracia de su esposo, esa persona no es otra más que el mismo expresidente Danilo Medina. Pero ¿qué se dice en el Danilato en torno a la figura de Reinaldo Pared Pérez? Y que es muy importante para que ustedes entiendan por qué razón Ingrid Mendoza entiende que tiene que cobrarle algo a Danilo Medina. En efecto, para nadie es un secreto que el mismo Reinaldo Pared Pérez se lanzó a ser candidato, precandidato más bien, de cara a las elecciones del año 2020 y que ese mismo Reinaldo Pared Pérez apenas un mes o dos meses después retira su precandidatura, pero lo hace bajo la grave acusación de que desde el poder, refiriéndose al mismo Danilo Medina, se está aupando a un candidato. Sin embargo, es ese mismo Reinaldo Pared Pérez, y esto es bueno traerlo una vez más para que ustedes puedan tener el marco completo de esto. Es el mismo Reinaldo Pared Pérez que un día después de Leonel Fernández anunciar que se marchaba de ese partido, le dice al expresidente Danilo Medina, en el discurso que éste apresuró como una manera de responder en términos categóricos a Leonel, le dice, presentándolo e introduciéndolo, presidente Medina, aquí está su partido. Yo no sé si lo hizo de manera hipócrita o si lo hizo de manera, digamos, porque correspondía como maestro de ceremonia o secretario general, pero lo hizo con una sonrisa en la cara. Es ese mismo Reinaldo Pared Pérez que, por un lado, meses antes acusa a Danilo y meses después lo introduce de manera, en apariencia, digamos, alegre. Señores, en el pele de en el entorno del Danilato, al difunto Reinaldo Pared Pérez, se le veía como un, digamos, oportunista. Se le veía como una persona que no tenía mérito político propio. Por aquello de que Reinaldo Pared Pérez se dibujaba como un atrapacargos o atrapacarguitos. Recordemos que Reinaldo, esos cargos electivos que él ocupó, lo hizo por coyunturas políticas que se fueron dando. Ciertamente, en términos históricos, Reinaldo Pared Pérez no ganó ningún cargo electivo, sino que los ocupó fruto de acuerdos. Para solo citar uno, tuvo que abandonar José Tomás Pérez la senaduría para que la ocupe Reinaldo. Pero tiempo atrás, incluso desde su época de regidor, pasaban cosas similares. Yo no estoy sumándome al cuestionamiento. Solo estoy citando lo que sé que se dice internamente desde el Danilato en torno a la figura de Reinaldo y que esa narrativa no es en lo absoluto del agrado de la viuda Ingrid Mendoza y que la viuda, y esa es la primicia. Agárrense. La viuda va a hablar. Yo no sé cuándo, pero la viuda va a hablar. Y lo que ella va a decir no es del agrado de Danilo Medina en función de sus intereses, porque todo apunta a que lo que ella va a decir sería o tendría más bien el efecto de un tiro de gracia. Ingrid Mendoza no va a hablar ahora, porque si lo hace, entonces la contundencia en el tiempo de lo que ella tiene que decir se va a diluir. Ella quiere decirlo en un punto en el cual Danilo Medina tenga un deadline que no le permita que se pierda el impacto de lo que ella va a decir sin que antes termine de hundir a Danilo. Y eso hace que sea impreciso establecer cuándo ella va a abrir la boca. Pero lo va a hacer. Además, a ella la están agitando. Quizás no sea la palabra más adecuada. La están asesorando. La están administrando. ¿Y quiénes son esos que la están guiando? Adivinen. Les daré cinco segundos, aunque se lo voy a decir. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. La familia Castillo. Vinicito Castillo. Yo no sé si el padre está en eso, pero están asesorando a Ingrid Mendoza para hablar cosas que no son en absoluto agradables para el danilato y más en concreto para la figura de Danilo Medina. A Ingrid Mendoza nadie puede decirle que la figura política de Reinaldo Pared Pérez, su esposo, se reduce a un simple atrapacargos. Y ella va a cobrar muy caro de cara a Danilo eso que se está diciendo del difunto al más alto nivel en ese partido. Ahora, yo voy a culminar este comentario con este tuit que posteó hace unos cuantos días Ingrid Mendoza y que avala todo lo que hemos planteado aquí. Dice, qué raro es el ser humano. Se pelea con los vivos y regala flores a los muertos. Se queda años sin hablar con un vivo y cuando muere le hace un homenaje. Ahí se está refiriendo, señores, a ese homenaje póstumo que le rindió el PLD poniéndole el nombre de Reinaldo Pared Pérez, si no me falla la memoria, a la casa nacional del partido. Entonces luego dice, no tiene tiempo para visitar a un vivo, pero se queda un día entero en un velorio. No llama, no abraza, no se importa con un vivo, pero se lamenta ante un muerto. Hasta parece que lo más valioso es la muerte y no la vida. Ahí ella está siendo consona con lo que dijo el difunto Reinaldo en vida, cuando planteó que si algo le ha enseñado su enfermedad es que su única familia es su esposa Ingrid Mendoza. Ahí los englobó a todos, no solo a sus hermanos, sino también al partido de la liberación dominicana con Danilo Medina a la cabeza. Es esta mujer que tiene un resentimiento, la que en cualquier momento va a empuñar una daga contra Danilo Medina. La solución definitiva para que pagues la energía eléctrica al precio más irrisoriamente barato del mercado es CER SOLAR. Expertos en la instalación de paneles solares con experiencia que se expande en toda América Latina, Colombia, en Estados Unidos, Pensilvania, California. CER SOLAR, una inversión para toda la vida, 25 años de garantía. Descubre cómo sacar el máximo provecho al sol, más allá de pasar simplemente un día desestresante, soleado en la playa con CER SOLAR. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Se expande por toda República Dominicana y abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Tengo la información de que el Ministerio Público está haciendo todo lo posible, está estudiando todas las vías para llevar a Danilo Medina face to face a verse o con Miriam Germán o con los gemelos fantásticos Jenny Bernice y Wilson Camacho. Tengo la información de manera directa. Ahora, ustedes tienen que comprender que Danilo Medina tiene algunos empresarios que incluso son amigos del actual presidente Luis Abinader que abogan por él, aunque hay otros empresarios que están en el polo opuesto. Pero también tenemos que comprender que el mismo Luis Abinader piensa en el tema aquel de salir del poder con aquello de que me dio preso a un expresidente, siendo él entonces un expresidente, que en su caso se le pudiese vincular a fechorías que hagan personas o funcionarios en las que él depositó confianza. Pero lo tercero, que es lo que no me voy a cansar de repetir, porque es lo que afecta directamente los intereses de Luis Abinader en términos políticos, es que el presidente necesita a Danilo Medina fuera de la casa. El presidente necesita a Danilo Medina habilitado por aquello de que no solo divide el voto de la oposición, sino que Danilo Medina también debilita internamente al PLD. Entiendan eso, señores. Danilo Medina será un obstáculo para ese partido, porque él no va a dar su brazo a torcer en nada que tenga que ver con un candidato que él no pueda manipular a su antojo. Por eso se casó políticamente con Margarita Cedeño, porque él entiende, porque él siente que puede manejarla, manipularla y de hecho, de hecho, señores, se está demostrando. Pero hay otros candidatos en ese partido que son candidatos que pudiesen dar una sorpresa. Me refiero a Francisco Domínguez Brito, a Abel Martínez, una sorpresa hacia afuera. Pueden resultar quizás un hueso más duro de roer para la permanencia de Luis Abinader en el poder. Danilo Medina, habilitado políticamente, cumple con la función de tonto útil de manera perfecta de cara al presidente. Y Luis Abinader está consciente de eso. Pero Jenny Berenice y Wilson Camacho y Miriam Germán, cada uno por su lado, o más bien la dupla por un lado y Miriam Germán por el otro, quieren la cabeza de Danilo Medina. Los gemelos fantásticos por un tema de historia, por un tema de que, caramba, los fiscales, la procuradora adjunta que llevó a un expresidente a la cárcel. Ustedes no saben cómo Jenny Berenice y Wilson Camacho anhelan eso. Pero lo de Miriam ya es un asunto estrictamente personal. Hay gente que dice, no, doña Miriam no es capaz de eso. Doña Miriam es una profesional. Yo no he dicho lo contrario. Simplemente estoy reconociendo la carga emocional que lleva consigo Miriam Germán. Señores, esa mujer fue humillada por el entonces presidente Danilo Medina. Pero lo peor fue, y esto es algo en lo cual mucha gente no ha deparado, la humillación fue doble. Porque Danilo Medina mandó a un tal Jan Alain Rodríguez a ejecutar esa misión de humillarla públicamente. Mandó al mozalbete, mandó al muchachito. Ustedes creen, señores, hay que tener un temple muy por encima para verse con poder y no querer desquitarse de eso. Y yo no lo veo en lo particular como resentimiento. El hecho de que, miren Germán, le cobre esa a Danilo Medina no la pinta como una mujer resentida. No, todo lo contrario. La pinta como un ser humano que tiene conciencia de que en la vida lo que va viene. La pinta como un ser humano que es consciente de que ella es el elemento. Ella es el dispositivo que el destino ha utilizado para cobrarle ciertas cosas a elementos como Danilo Medina y su cáfila.